¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Este es su programa Cazadores de lo Paranormal. Como se habrán dado cuenta en el previo que salió en el programa, estábamos en la investigación y transmitiendo en un cementerio. Pero de esto vamos a hablar más adelante. Hay muchísima información, mucho que comentar, así es que comenzamos. El Punto Crítico presenta Cazadores de lo Paranormal. Con Carlos Trejo y Manuel Montalvo, un espacio dedicado al fenómeno paranormal. En voz del único y original Cazafantasmas de México, Carlos Trejo, Cazadores de lo Paranormal. ¡Comenzamos! Bueno, pues presentando a los titulares de este programa, vamos de izquierda a derecha, gomita. Hola Trejo, buenas noches, Montalvo, chicos. ¡Claficito, clafisito! Ya se nos hizo ya. ¡Carajo! La juija, todo lo que daba para que descendiera. Llegó un incubo y hasta el embarazo. ¿Qué onda contigo? Ya que estoy. La estatua que les digo. No podemos dejar solitas porque, bueno. Buenas noches, ya me conocen, yo soy Nay. Hola, Trejo, gracias por invitarme. Montalvo, chicos, un placer. Montalvo, ¿cómo vas? ¿Ya? Y nos estás invitado. Ya me siento saludado. Ah, no, ya. Y, este, bueno, tenemos aquí al vampirazo mayor, él, saben que es el titular del programa Rodando por la Vida, nada más que en esta ocasión lo quisimos traer, porque nos acompañó a un programa, a una investigación adentro de un cementerio junto con su señora esposa que está aquí también. Y que, bueno, hay mucho, mucho, sobre todo lo que vieron, lo que vivieron, lo que experimentaron. Creo que, dentro de la investigación de un fenómeno de este tamaño, actualmente ya podemos decir que hemos pasado a otra etapa. Esa etapa es, después de haber llevado casi, pues casi, en el transcurso de 10 años más. No más, Carlos, del 2003 para acá. Estuvimos haciendo investigación. Estamos documentando, llevamos, estamos documentando ese panteón y, pues, sí ha sido algo literalmente. Son 13 años. Sí. 13 años. Es más, fue de aniversario, esta investigación se planeó contemplando la fecha de la primera vez que habíamos ido. Es correcto. Entonces, quiere decir que llevamos exactamente 13 años haciendo investigaciones en este cementerio. Más de 400 personas estuvieron metidas ahí. Más de 500 personas contadas fueron a buscar el fenómeno, estuvieron con nosotros ahí, viendo el fenómeno de la niña, lo grabamos, lo retratamos. Bueno, hicimos todo un ritual ahí adentro de investigación. Sí, mira, qué bueno, qué bueno que mucha gente fue con nosotros, gente que no creía. ¿Y qué hora ya cree? ¿Y qué hora ya cree? Gente que, cómo te diré, que tenía una opinión muy distinta a lo que hacemos nosotros ahí. Que tienen esta opinión de quién sabe de dónde, ¿no? O sea, gente. ¿Cuál opinión, tú? Pues que dicen que vamos y que la niña la metimos nosotros. Porque, no, 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 directamente te platiquen. O luego dicen de que, que no, 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 es que ves el toquido de la tumba. No, metimos a alguien adentro. Yo, pues, bueno. Bueno, pero esa gente... Pues vi la fecha de la tumba, dice, pues, desde el 63 está medio duro que nos está esperando para ver esta noche. Esa gente es gente pendeja. No, mira, se vale, se vale, se vale dar una opinión si fuiste. Se vale dar una opinión si conoces. Claro. Se vale dar una opinión si la tienes. Pero cuando lo que haces es descalificar cuando no fuiste, no... ¿Sabes qué pasó? Fíjate que hubo mucha gente, fue con nosotros esta Pame, Pamela Vidente, fue con nosotros. No Moni Vidente, ese güey es un pendejo. Estamos hablando de Pame. Pame. Pame, una señorona guapísima, fue con nosotros. Ella invitó a mucha gente de producciones diferentes. Y todo el mundo le decía, no, tengo miedo. No, no me gusta, tengo miedo. Y después de que ella ya quedó emocionada y dijo, no, ¿sabes qué? Es que sí, mira, lo vimos, que la chingada... No te creo, chinga tu madre. Chinga tu madre, o sea, digo, ¿me explico? Bueno, vamos a partir del principio que nosotros manejamos. De chingada su madre. Ah, no, ese es otro. Ese es otro. Ese es otro. No, ese es de los mandamientos. Ah, ya, ya, ya. Sí. No, aquí nosotros, no se trata de convencer a nadie. Nosotros hacemos la investigación, presentamos las evidencias y que cada quien genere un criterio. Sí, fíjate, es bien curioso porque, por ejemplo, de mi lado, este, todo el mundo, ¿no? No es verdad, cuánto les pagó Trejo, o sea, cosas así, preguntas tan, como dices tú, tan pendejas, que dices, ¿qué onda, no? O sea, llevamos gente del público como para que salgan con esto. Muchos están... Sí, y eso siempre va a ser, ¿eh? Que no es verdad, este, es que, pues, ¿qué tanto les dieron? Editaron el video. Editaron el video, que fue lo que apareció, o sea, y cosas así que dices, bueno, solamente uno que fue y que, por ejemplo, aquí en su caso ha ido, te puede decir qué es lo que hay ahí, ¿no? O sea, no, mira, para mí esa noche fue algo muy divertido y muy especial, muy cansado, ¿eh? De verdad, recorrer eso como 15 veces estuvo medio pesado, pero te voy a decir una cosa, o sea, de la gente que no era de nuestro equipo de investigación... Por ejemplo, aquí hay dos, aquí hay dos de ellos. Sí, tres allá también fue... Tres. Saludos, Alan, saludos. Sí, sí. Bueno, a ellos les tocó, o sea, oye, suena la... No, lo están haciendo sonar ellos, dices, ay, de verdad, ten... Le di el aparato, y él era el que estaba siguiendo la señal del Ghost Meter. Sí, pero por ejemplo, en tu caso te tocó, Mari. Sí, la verdad, sí. Pero qué, o sea... Cuéntanos. Cuenta el chisme. Yo, la verdad, es que soy muy miedosa, la verdad, lo dudé mucho para ir, y no pensé a ver nada, pero cuando yo tuve a la niña enfrente de mí, te puedo decir que, la verdad, es que me dio mucho miedo, pero la verdad es que es una niña que no me espantó, es una niña que para mí se ve muy angelical, que no está con la intención de espantar, más bien, yo la sentí así como jugando, y yo la vi, o sea, la vimos cuatro personas que estaban conmigo, y sí fue algo, así que sí, sí espanta, pero no puedo decir que es mentira porque yo la vi, la verdad es que sí, sí es algo... ¿Pero cómo sucedió ese momento? O sea, tú estabas, ¿en dónde? ¿Con un grupo de...? Sí, estaba con el grupo de Mons, con la vidente, estaba Jade, y estaban otras dos personas más. Estábamos recargadas, pues, esperando a ver si sucedía algo, ¿no? Yo la verdad es que dije, pues, igual no vamos a ver nada. Estaba recargada, y de repente sí se escuchó un trueno así de lluvia, se empezaron a mover los árboles, mucho viento, y de repente la niña se aparece enfrente de nosotros, nada más levantó su cabecita, se asomó, y se volvió a bajar, se desvaneció. Sí, sí da mucho miedo, pero sí la vimos, sí, los que estuvimos ahí la presenciamos, y no fue la única vez, la primera vez también fue cuando estábamos sentados esperando, una de ellas fue la que estuvo hablándole Nani, ven a jugar, y la niña se apareció a lo lejos, en una tumba, estaba paradita la niña, no se estaba viendo, fue cuando la primera vez que yo la presencié. ¿Tú ya la viste bien, no, vomita? Sí, fíjate que sí me tocó verla, pero no ves a una persona tal cual, es como algo borroso, y sí es una estatura mínima, es muy pequeña. En esa ocasión, pues, la vez que fuimos, en esta vez, no la vi tal cual, la vi la primera vez, pero en esta vez sí, de plano no, lo único que pudimos sentir fueron los guardianes, esos son los cuidadores, y ellos sí, aparecían por todos lados, ellos sí, y pues bueno, a Charlie que le tocó ver la novia, fueron los únicos, pero ahora sí la niña. Ah, a Charlie le tocó ver la novia, ¿verdad? Sí, sí, sí. A eso iba. Oye, pero entonces, a la niña como tal, sí te tocó ya verla físicamente. Sí, 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 en la primera investigación, sí. ¿En esta? No, en esta no. Ah, ok. No, 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 o sea, nada más nosotros sentimos las presencias, bueno, en este caso, y los cuidadores que se veían, bueno, a todo lo que da, en las esquinas de, mira, yo ya sabía que era lo que era, ¿no? Sí. Los chicos me indicaban, y pues bueno, ya sabía que era lo que se veía. Pero, por ejemplo, a la niña en este, en este, en esta ocasión, no. Pero ya la, ya tuviste cerca. Sí, sí, claro, sí, se siente. No, y risas, ¿eh? Escuchaban unas risas, o sea, ni siquiera son lamentos, no son risas, como que la niña, como que no le entra el, le cae el veinte de que ella ya no está aquí, ríe. O sea, se escuchan risas de niños. Hasta mis seguidores me decían, oye, escuchas, o sea, sonan como voz, risas de niños, entonces. Vamos a ver parte de la investigación que está ahí en el cementerio, para que ustedes vean lo que estuvimos haciendo, lo que estuvimos trabajando. Porque también fue una amiga muy querida, que es Paola, que también ella es conductora de Amigos con Power, que estuvo, pues también ahí metida y grabando y haciendo su programa. Entonces, vamos a ver lo que pasó ahí en el, en el cementerio. Nadie puede ir a esa zona sin que vayamos nosotros, particularmente, o Carlos, o yo, o Lalo. Nadie, y mucho menos pueden ir a la zona de allá arriba, ¿ok? No tiene facciones como tal, pero se ve perfectamente como camina y como se esconde y como sale. Si ustedes se mantienen callados, la van a escuchar, ríe, inclusive a esta reija. ¿Tiene esto? ¿Tiene esto? Le indiquen lo de postre, ¿no? Y está recortado. Ah, esta se llama Lumbres. Bueno, pues ya vieron parte de lo que sucedió ahí en el cementerio. Vamos a comentarlo en unos minutos y vamos a traer también, obviamente, a otra persona que le tocó ver el fenómeno tal cual. Así es que, no se mueva, regresamos. Sigue escuchando Cazadores de lo Paranormal con Carlos Trejo. Continuamos en Cazadores de lo Paranormal con Carlos Trejo. Bueno, pues ya regresamos aquí a su programa Cazadores de lo Paranormal. Un programa que hablamos de todo tipo de investigaciones, todo tipo de realidades, todo lo que está sucediendo dentro del mundo, ovnis, extraterrestres, criptos, o todo. En esta ocasión, bueno, pues ya vieron ustedes las imágenes de todo lo que sucedió en el cementerio. Dejo abierto los micrófonos. Brenda, ¿también te tocó a ti ver este tipo de fenómeno? Sí, así es. Pues sí, tuve la oportunidad de verla y me causó mucha impresión, pero también me tranquilizó ver el fenómeno. Tenía muchos nervios. ¿Qué viste? Este, pues sí, estaba como jugando, se agarraba así como de, era como un barandal, yo que vi. ¿Pues ahí, no? Sí, de hecho, creo que sí fue el, estabas tú conmigo, ¿no? O no sé, no recuerdo, es que había muchas personas, la verdad que ya no sé ni quiénes eran, pero nosotros estábamos en una lápida que estaba en forma de una casa y estábamos recargadas ahí, cuando la niña se apareció enfrente, o sea, prácticamente la vimos a centímetros, ni siquiera metros. Sí, no, a mí me tocó un poco más retirado, pero sí alcancé a percibirla y sí. ¿Y fue el mismo momento? No sé, sí. ¿Tú fuiste en la primera incursión o en la segunda? En la segunda. Ok. En la segunda lo vi. Sí, entonces a ti te tocó como a las 12 de la noche, porque la primera fue a las 9.50. Sí, fue en ese momento, porque de hecho nos dijo la vidente, son las 12 cuando se empiezan a abrir los portales y fue cuando se empezaron a escuchar así los truenos de, como de lluvia, y se empezaron a mover los árboles. Fue cuando se apareció la niña. ¿Cómo lo viviste? ¿Sentiste miedo? Sí, sí me dio miedo. ¿Y cambió tu opinión de antes de entrar al panteón? Porque cabe aclarar de que ella es testigo. Pues más que séptica, ella decía, ¿sabes qué? Yo nunca he vivido algo así, yo no sé de esas cosas. Nunca había visto algo. ¿Y cambió tu opinión? Sí. ¿Qué opinas de la gente que opina sin haber ido a un lugar como estos? Pues que sí deberían de ir como para... Sí, antes de hablar, ¿no? Sí. O sea, decir, no, es... ¿Te han creído en tu casa? No. ¿Qué te dicen? Pues no, que todo es así como un truco o algo así. Es mentira, pero no. ¿Fue un truco? De hecho, te puedo decir que en una foto que tomó Sauer, nos tomamos una foto juntos y otras... Yo la verdad no había visto nada. Me dijeron que sale algo, se ve algo, y de hecho me empezaron a decir, no, es que tú la editaste, pues yo cómo la voy a editar, ¿no? De verdad yo ni había visto nada. O sea, no, dices que se ve algo como un tipo fantasma al lado tuyo. ¿Están le traen la foto? Sí, la traen. Ah, pues vamos a ponerla ahí en cámara para que la vean y todo. Ahora, yo quiero hacerte un ejemplo. Cuando yo jalé a la estatut, a Gomita y a Lapicito con nosotros, era con la idea, porque traían toda esa inquietud de la investigación, del fenómeno, de todo lo que ha pasado. Me llamó la atención primero porque eran mujeres, esa es la historia. Segunda porque hubo algún sexto sentido ahí que sabía que había algo ahí, había una magia ahí. Entonces cuando fui a verlas, ellas hasta cierto punto realmente buscaban el fenómeno, pero no les había tocado vivir una experiencia tan directa, tan exacta. Lo podían comentar y comentaban lo que leían y todo esto, pero verlo ahí, como te sucede a ti Lapicito, hace una investigación atrás y como le estudié yo a ella, también cambió su concepto. Sí, bastante. Nosotras íbamos con una mentalidad de que igual podemos encontrar algo, como igual no podemos encontrar nada. O sea, no siempre está el fenómeno activo, y menos si hay gente o igual si hay poquita gente. Entonces, pues bueno, fuimos y pues la impresión primero que fue, pues se siente todo, o sea, y más tu primera investigación, porque fue nuestra primera investigación, este fue, sí, fue algo así, pues, algo que nos gustó, pero también algo que era desconocido para nosotras, porque sí hacíamos investigaciones, pero no es sagrado de que ya aquí hay profesionalismo, cámaras, este, el ghost meter, o sea, ya es muy diferente a lo que nosotros hacíamos. Entonces, sí, nosotras vamos y fue algo extraordinario para nosotras, ¿cierto? Mira, algo de lo que les quiero comentar del nuevo equipo que estamos implementando, somos la única organización que está utilizando cámaras termográficas, que significa que son cámaras de rayos infrarrojos que sirven para determinar la temperatura de los objetos que están enfrente, personas, animales, conductores de televisión, o sea, de todo. O sea, nos sirven para determinar la temperatura y no confundirnos. En esta ocasión, como se les avisó antes de entrar al panteón, la zona del panteón de los niños, que fue donde ingresamos, la primera parte de la investigación, es una zona de baja energía. ¿Qué significa esto? Ah, por cierto, tengo yo tu pila. Que se come la batería, no solo de los celulares, de las lámparas, de las cámaras y de los sensores que llevamos. O sea, mucha gente cuando ve que voy ahí como con 10 lámparas, o sea, ¿a dónde vas? No, pues aquí, al panteón, el que no te cansa con una lámpara. De hecho, en los celulares, este, mi pila iba full, o sea, yo no, ni jugué nada, o sea, iba llena. Y cuando entramos, estaba a la mitad. Entonces sí, le jaló bastante, bastante energía. A mí nunca se me bajó la pila. A mí me ponía y me mandaba a Google que tenía seis virus, el celulares. ¿Que tenías qué? Seis virus. Vibraba, vibraba. Vibraba, vibraba, que tenía virus, que tenía virus, salí de ahí y ya no me detecta ningún virus. Que tenía seis virus, directo a Google. De alguna forma hubo una alteración. Ajá, no me bajó la pila, nada me marcaba que tenía virus, que tenía virus. O sea, hubo en todos los... Hubo una reacción anormal de tu aparato. En la primera aparición, cuando estaba ahí... ¿A ti te tocó ver los ojos? Las sombras, cuando dije y me acerqué a las tumbas. O sea, lo que me llamó la atención de las tres sombras cuando estuvimos, no claro, fue en sombras que me acercaba, eran tumbas de niños. Bueno, déjame hacer la aclaración. O sea, Shower, independientemente que es un biker y titular del programa Rodando con la Vida, durante mucho tiempo estuvo en la policía, ¿es correcto? Policía y ejércitos. Policía y ejércitos. Es una persona preparada, una persona capacitada para ver todo. O sea, te ha tocado ver todo. De todo. Sin embargo, en esta ocasión, lo que le iba a tocar a ver a él, fue, pues, algo totalmente diferente. Diferente. De hecho, de las tres veces que fue aparición, las tres veces me acerqué y chequé. Una era una tumba muy reciente, que tenía veladores, tenía hasta todavía la cobija de la niña. Era una niña que acababa de fallecer, donde fue la primera aparición que me sube, que fue hasta adelante con la vidente. La segunda, donde apareció, era una niña que había fallecido en el 2006, también. Y la otra ya era una tumba antigua, era del... ¿qué es? 64, 65, pero también de ese recuerdo de nuestra hija, de la niña. Eran tumbas de niña. Nada más. Ajá. Pero si te tocó ver, ¿qué? Sombra. No claramente la figura de la niña, eran sombras. Bueno, con este aparato, ahorita documentamos, que eso es material para, o sea, que estamos investigando todavía. Documentamos una especie de sombras. O sea, nosotros cuando entramos con la termográfica, lo primero que yo tengo que hacer es checar la temperatura de nosotros. Las imágenes que están viendo ahorita en pantalla es cómo están trabajándose la cámara que menciona Montalvo y el aparato que utilizamos para rastrear todo. Eso es lo que están viendo ahorita en pantalla. Con esta cámara, lo primero que hacemos es tomamos la temperatura de nosotros. No es la temperatura del cuerpo. Todos llevamos chamarras, chalecos. Entonces, es distinta la temperatura. O sea, no salen 36 grados ni 37. Sale algo más parecido a la temperatura del ambiente en el que estamos. Nos registraban 22, 24 grados. Esa era la temperatura que nos estaba registrando la cámara de nosotros, ya en el sitio de investigación. Después lo que hago es a todo lo que está a mi alrededor le checo la temperatura. Para ver la temperatura ambiente, tanto de las criptas, de los árboles, de la misma tierra, que nos estaba marcando un promedio entre 18 y 17 grados a la hora que estábamos haciendo esta investigación. Entonces, bueno, voy con la cámara, voy peinando la zona y en eso encuentro una figura humanoide impresionante. ¿Por la cámara? 11 grados. 11. ¿Por qué 11 grados, no? Eso es lo que estaba marcando la cámara. Ya, haremos la investigación. Le pasé el material a la gente de química y de física de la UNAM para que me estén en un dictamen. ¿Por qué esa diferencia de temperatura? Porque no era una persona. Parecía una persona, pero no había una persona ahí. La cámara lo estaba detectando y no estaba reportando esa temperatura. He recibido comentarios, bueno, es que te debió haber marcado cero grados. Yo, ¿qué? Fahrenheit, Celsius. O sea, ¿por qué cero grados? Es que hay muchas controversias. No, porque hay muchas controversias. Por ejemplo, me marca cero grados Fahrenheit y estamos hablando ya del cero absoluto. O sea, no. O sea, un fenómeno anormal o paranormal se determina a partir de una diferencia de 4 o 5 grados. Sí. Ahora, ojo. No podemos basar mucho que a las 12 de la noche se abren los portales. O sea, por motivo y razón, en nuevo horario, por hoy en el verano. O hora del este o de la que. O sea, esa es una parte. Lo que sí, después de haber cerrado la investigación ya con tanto testimonio, sabemos que existe un ser que está ocupando un lugar en el espacio, en ese lugar, y que definitivamente existe un portal por donde está entrando y donde está saliendo. O sea, ahí yo creo que ya no nos queda la menor duda. Claro. Ya está clarísimo. Entonces, ahorita, por ejemplo, lo que viene, lo que va a continuar a la investigación, y esta es una invitación abierta para la gente que realmente quiera apoyar en esto. Nosotros ya estamos teniendo contacto en este momento ya con las autoridades correspondientes, tanto delegado de Xochimilco como Felipe, que es el encargado de panteones, que también se quedó muy sorprendido. Tuvo la oportunidad de verla, de fotografiarla inclusive, para que podamos montar nuevamente un campamento después de 13 años, montar un campamento para poder tomar un poco más de evidencia, para poder detectar dónde entra, dónde sale, dónde se mueve. Lo que están viendo ustedes ahorita en pantalla son algunas imágenes del cementerio generales, para que más o menos tengan una idea. Ahora, ¿qué es lo que queremos hacer? Teniendo ya las evidencias, llevando ya la evidencia más concisa, se tomará ya en plática con el jefe de gobierno del Distrito Federal y con el gobierno federal, para poder montar junto con la Universidad Nacional Autónoma de México, la congelación de ella. Estaremos preparando una jaula de campos electromagnéticos con la intención de experimentar y ver si la podemos jalar, para poderla meter y tenerla de alguna forma capturada y con el líquido poderle darle un cuerpo físico y podérnosla llevar. ¿A dónde? Podría ser un laboratorio de la UNAM, o podría ser inclusive un foro de televisión que nos pudieran proporcionar. La idea es poderla documentar y poderle dar ya un cuerpo físico a todo esto. Es un experimento que marcaría la historia. Son propuestas, sí. Congelarla. Como hicieron en el lente. Exacto. Exactamente. Bueno, básicamente de esa idea no estamos poniendo. Sin embargo, la idea de esto es, basándonos a esa idea, con la tecnología que actualmente ya tenemos, podemos transmitir inclusive en vivo, podemos transmitir todo lo que esté pasando, pero ahorita lo que tenemos que hacer es ya con carritos especiales, con cámaras, empezarla a buscar sin que afecte el entorno natural de donde se mueve. Ok, y buscar las propuestas de cómo hacer este experimento, o sea, vamos, que no va a ser una cuestión como tener una ocurrencia, sino estamos recibiendo propuestas formales, tanto de estudiantes como profesores, ahora sí, especialistas en la materia, y ellos están proponiendo, proponiendo el mecanismo, nosotros lo que vamos a hacer, vamos a apoyar con nuestra parte de experiencia, nuestra parte de conocimiento, y ver si podemos cerrar esa investigación. Claro. Eso sería fantástico. Estaríamos dando un paso enorme dentro de lo que sería la historia del fenómeno paranormal, ¿no? Y aquí entraría pura gente seria, entonces la invitación es abierta, si ustedes que nos están viendo quieren proponer algo, quieren apoyar en la investigación, pues nos tendrían que mandar un correo directamente a carlostrejo-casafantasmas.com, a través del punto crítico, a través de casafantasmas.com, diciendo, oye, yo quiero participar en esta investigación, yo puedo apoyar en esto. O sea, ya ahora el círculo de investigación se hace totalmente más cerrado. ¿Por qué más cerrado? Porque ya no necesitamos más gente que vaya a testificar lo que, bueno, ya está más que testificado. Sí, claro. Que por cierto, en la parte vieja del panteón, tuvimos unas grabaciones, pero impresionantes. ¿Tenemos imágenes de eso también? Sí, sí, tenemos. A ver. Tenemos tanto las imágenes de los recorridos, como las grabaciones de los audios, porque hubo un momento, yo iba comandando ese grupo, iba conmigo Valky, iba aquí a la señorita, que ella fue lo que le impresionó. Bueno, nos tocó, que de una cripta nos tocaron. ¿Te parece bien que veamos las imágenes? Vamos a verlas. Inmediatamente nos damos un corte y regresamos para comentar esa parte del cementerio. Estamos en Cazadores de lo Paranormal. Vamos a verlas. Cazadores de lo Paranormal. Continuamos en Cazadores de lo Paranormal. Con Carlos Trejo. Regresamos. Bueno, ustedes ya vieron las imágenes que hay en la parte profunda del cementerio. Ya oímos ahí el audio. Sí. De cuando lo tocara. Vamos a repetirlo para que lo vuelvan a escuchar. Pues qué tal, cómo viste, cómo viste. Muy interesante. O sea, lo que... Y mira, y de ese grupo de personas solo íbamos cuatro investigadores. O sea, las otras siete personas que venían ahí con nosotros eran a lo que nosotros decimos testigos. Gente que se le invita a compartir la experiencia paranormal. Que, bueno, meten su solicitud a través de la página de Casa Fantasmas. Se les invita. Presencia. Pueden ver, pueden no ver. No pasa nada. O sea, nadie se dice, ¿sabes qué? Te tienes que asustar en tal minuto. O sea, aquí la gente compartió su experiencia porque nos dicen, no, es que iban sugestionados. No, es que iba todo ya armado. Perdón, a una cámara no la puede sugestionar. La evidencia está ahí. La evidencia ya la vimos. Ya cada quien puede sacar su criterio. Fue el aire, o si quieren que el aire toque así, las puertas de criptas por dentro. O sea, o fue, no sé, la tierra tembló. No tenemos registrado el día de ayer ningún movimiento telúrico en esa zona del país. No sonó la alarma sísmica. O sea, ¿qué fue? Queda abierto. Queda abierto. Está grabado, está documentado. Es un lugar en el que expresamente vamos ahí porque sucede fenómeno físico paranormal. ¿Qué significa esto? Es que hay una manifestación en objetos. ¿Qué tal los cambios de temperatura? Sí, hay una parte, lo que es la parte ya vieja, donde vas caminando y sientes cuando cambia la temperatura, ¿no? A calor o a frío. En este caso, pues era frío. O sea, hacía demasiado frío en esa parte, nada más especial en esa parte. ¿Qué hay ahí? No lo sé. Pero sí se, o sea, bueno, llevamos suéter, pero se sentía demasiado. O sea, estaba demasiado frío. ¿Qué tal los muros de oscuridad? O sea, vas bajando y se ve luego, luego en la parte de abajo, o sea, una parte de verdad realmente oscura, oscura, lo que es oscura, sí se ve muy escalofriente. Está tenebroso porque coincide que esas zonas de muy baja luz o de gran oscuridad coinciden con las zonas de cambio de temperatura. Y son variaciones entre 5 y 6 grados. O sea, la gente, o sea, bueno, perdón, la gente que no se te dice, no, es que se siente como un hielo, no, no se siente como un hielo, es una variación. Si estamos a 10 grados, pues bajamos a 5. Si estamos a 15 grados, pues bajamos a 10. Son variaciones promedio de entre 5 y 6 grados que nuestros aparatos lo registraron. ¿Sentiste alguna variación cuando lo viste a la niña? ¿Sentiste algo? Empezó a estar mucho viento y sí bajó un poquito la temperatura. ¿Lo percibiste? Sí. Y de hecho había alguien, no recuerdo quién, de los, bueno, de los expertos, que dijo, bajó la temperatura a 11 grados. Eso fue lo que escuché. Fue lo que comentabas, ¿no? Traían una cámara grabando y se acabó la pila. O sea, la tenían completa y de repente vi que dijeron, es que ya se apagó. Y no se tendría por qué acabar, ¿no? Porque la traían completa y la traían llena. Y cuando trataron de grabar, se acabó la pila, se apagó la cámara. Fíjate que una de las ventajas es que mucha gente, cuando los invitamos a este tipo de experiencias, van con mucho miedo, por ejemplo, como en tu caso. Sí. Pero ya cuando están ahí y ya ven a los expertos, ya ven a la gente que estamos trabajando, investigando, pues de alguna forma se envuelven con más valor. Cambia el concepto, ¿no? Sí. Ya pasan de tener un miedo a tener ese hambre de saber, ¿no? Uno de los chicos que me acompañó me dice, este, es que yo voy porque la verdad no creo. Le digo, mira, yo no te estoy diciendo que con esto vayas y que tú dejes de creer o que, o yo, o sea, ponerte a ti en algo, ¿no? Para que tú creas. Tú ve, tú salte de la duda, tú haz tu experiencia y sobre todo, pues disfrútala, ¿no? Y sí, salió con otra perspectiva, él, como dices tú, con ganas de más, con ganas de querer investigar más. Y sí, me dice, en efecto, no está truqueado, no hay nada. Y le digo, bueno, pues ahí sí, ahora sí que tú te llevas tu experiencia y tú puedes decir cómo te fue, ¿no? Así como lo que estamos hablando con ella, que dices que no me creen. Bueno, es que no toda la gente te va a creer, ¿no? Pero tú ya te vas como que con tu idea, en este caso ella que sí existe, o sea, que sí está. Le dicen a la familia, voy a un cementerio todas a las ocho, regresa a las seis de la mañana. Y dices, es que vive muerto, tú te pones de cabrona. Y más cuando traes fama, o sea, pero bueno. Cuando ya traes ahí. Lo viste, sí, eso. Sí, 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 cómo le fue al muerto, o sea. Pues la clave y la estaca, ah, no, era un vampiro ese. Yo creo que hay cosas bien interesantes que vivimos, sobre todo cada uno de ustedes, ¿no? ¿Cómo percibiste al grupo de los casa como tal? La verdad es que sí, yo los veo que ustedes saben mucho, pero sí lo sentí. Yo me sentí más en confianza ya con un experto, por ejemplo, él cuando nos metió a la parte vieja. Pues sí, sí nos fue explicando. La verdad yo sí iba más con miedo porque pues dijo que estaba más pesado el ambiente ahí. Entonces, sí, sí baja la temperatura, como dice ella. Se siente, se percibe una vibra más cañón. Pero al ir con él, o sea, como que me calma, me tranquiliza. ¿Cómo te fue con los ruidos? Ay, no, no, no. Bueno, lamentos. Sí se escucharon unos lamentos. Que yo casi quería correr. Ah, sí. Porque veníamos con él. O sea, eso lo escuchaste tú. Sí, de hecho lo escuchó Kari, Pony. Se escucharon los lamentos a lo lejos. Y sí, así como que hasta se enchina la piel. Ya nos queríamos salir corriendo. De hecho, él nos regresó. No, él se recorrió. No, ella fue en el primer recorrido. Primer recorrido. Ustedes ya fueron como en el séptimo recorrido. Sí, fue en el último porque de hecho él nos regresó. Nos dijo que ya, primero nos íbamos a bajar, ¿no? Ajá. Pero empezó a sonar el... Ajá. Y nos dijo que nos regresáramos. La verdad es que nos regresamos, dijo que no. Sí, es que mira, en ese grupo en particular íbamos nada más dos investigadores. Y empezó a activarse el fenómeno de una manera muy agresiva. Empezaron los cambios de temperatura. En la parte de atrás de nosotros empezó a haber cruces de sombras. Ya sabes que eso nosotros procuramos grabarlo en las cámaras. Pero cuando no llevamos investigadores, eso se torna ya algo muy peligroso. Porque la gente puede entrar en pánico. Fíjate lo que son las cosas y la estrategia a seguir. Estuve viendo hace unos días en el programa de hoy. Este... A un grupo de investigadores de OVNIs. Entre ellos estaba el payaso este Mausan, ¿no? Ajá. Sí. Saludos a Heidi y a su abuelito. Sí. Al pinche loco este, ¿no? Y salió un tipo... También muy estúpido diciendo que le había tocado... Le había tocado estar en la rumorosa buscando extraterrestres. Ah, sí, sí. Y resulta que el tipo, el pendejo este del Mausan, según él dice que se fue a dormir. Y de repente entraron y dijeron, Mausan, ahí están, o sea, ahí están los extraterrestres. Ahí están los extraterrestres. ¿Y qué creen que hizo este hijo de puta? Les dijo, estoy muy cansado. Este, grábelo y mañana lo veo. Mañana digo que yo lo vigíe. O sea, o sea, me regíeo. Digo, mañana lo veo. O sea, voy. Tú fuiste a buscar un fenómeno, te aventaste toda la noche y estuviste pegada ahí. Y no hubo nadie que dijera, ¿sabes qué? Yo me voy a dormir y ya se ven a la niña, me despiertan. Y me las traen, ¿no? ¿Estás o no estás de acuerdo? ¿Cómo te explico? O sea, ¿qué quiere decir y a qué voy? Cuando hay un fenómeno y hay que investigarlo, se investiga. Pero es increíble a veces. Como mucha gente puede voltearte, puede decir, no es cierto, es una mentira. Ok, está dentro de su rollo. Pero que un pendejo que se hace llamar investigador, que de investigar no tiene ni madres, que ha engañado y ha robado y ha estafado el cabrón. Por cierto, nos debe una lana. Y nos debe, a mí me debe una lana el hijo de su puta madre, porque eran cinco mil dólares. Cinco mil dólares. Si le demostraba sus fraudes, yo se lo demostré junto con mi socia. El cabrón nos debe dinero y el puto se ha escondido, ¿eh? O sea, no paga el hijo de su pinche madre, pero bueno. Saludos a la Jusco. Por allá hay una casa muy bonita. Pero mira, yo creo que son estilos, Carlos. O sea, hay el estilo de investigador. No, ese no es un estilo. No es un estilo. Este es un estilo. Yo creo que hay estilos de investigadores. Hay los que van al lugar a documentar. Tú ese día fuiste una investigadora. Sí, documentaste o fuiste. O sea, fuiste a estar, a percibir, a ser testigo. De lo que pasaba. No te estoy diciendo si grabaste o no, porque normalmente ese es un regaño que nosotros... Todo lo que viste, ¿lo grabaste? No, ¿verdad? Ok. Pero ahorita tú estás en calidad de testigo. O sea, tú dicho, en este caso, vale. Se contempla y se analiza. Lo comparamos con el dicho de otra persona que fue en un momento distinto al mismo lugar. Y vemos las similitudes y las diferencias de lo que están diciendo. Pero aquí tenemos a una persona que no va al lugar. No va al sitio del que se supone que es su especialidad. Es correcto. Digo, se supone porque hay maneras de suponer. Y no presencia, no atestigua y no documenta. O sea, ahí si le hubieran aventado un frisbee, por no decir la marca del juguete, y le toman la foto y dicen, mira, acá está el domini. Ah, órale, vamos a decir que sí es tú. Yo te aventé, no sé, una secadora de pelo de aire frío así para que sintieras el cambio. No, no, no. Agarré a una niña y la puse ahí. Te subes y te bajas en medio de todas las personas que estábamos. No. Ok. Entonces, son estilos. Pero te voy a decir una cosa. Es que hay cosas que son imperdonables. Por ejemplo, yo conozco muy bien a Rodolfo Garrido. Es el otro investigador, un gordito que estaba ahí. Es súper amigo mío. Yo lo veo, lo estimo, le doy inclusive un abrazo. Compartimos o no compartimos puntos de vista. Pero que Rodolfo Garrido, conociéndolo, se haya prestado a este tipo de payasas, este pinche mugroso. De veras, qué pena. Qué pena porque Rodolfo tenía una trayectoria impecable. Traía una historia impecable. Y que todavía se preste a seguirle el juego a este cabrón por cuestión de dinero. Cabrón, o sea, vete para acá, güey. Tampoco hay dinero, hijo, pero te la vas a pasar más a tu amado. Pero sí vamos. Pero sí vamos. Nosotros si nos despiertan, sí vamos. Esa es la idea. Esa es la idea. No, y se ve el profesionalismo, ¿no? Los que son verdaderos investigadores están al pie de cañón y se ve luego la calidad, las cosas bien hechas. No nada más es decir, ah, yo investigo y ya. No, se ve un interés genuino de, o sea, cuando tú lo haces ahí por vender productos, que la camiseta, que llévese su extraterrestre de confianza. O sea, entiendo él, o sea, de que no le apasione su trabajo. O sea, eso lo puedo entender, pero, caray, déjanos trabajar a los que sí le echan muy ganas. No, ahí, mira, hay mucha, hay mucho daño por parte de este tipo de mugrosos. No, pero por culpa de gente así nos gusta más. Por eso, por eso, ese es el problema. Bueno, que me juzguen o que no me juzguen. O sea, mira, es fácil. A mí me pegaron en mi casa. Imagínense. No, mira, a mí, por ejemplo, que me juzguen o no me juzguen, o sea, primero superen y después andan abriendo el hocico. Ese es un punto. Pero, para poder llamar investigador a alguien, esa gente tiene que estar ahí y tiene que estar investigando. Deja de eso, es tiempo, dedicación, esfuerzo, el profesionalismo. O sea, para mí, la niña, la señora vidente, antes me decía, oye, trejo, ¿por qué no armamos una organización? Le dije, mira, primero venos trabajar y después os comentamos. Y de repente va que van llegando gente y gente y gente y gente. Y yo, ¿qué vamos? ¿Por qué no me salió tanto? Pues es toda una organización la que tenemos. Cuando llegamos al panteón y ya ven que estamos metiendo las carpas, no de circo, sino de investigación. Va, va, va. Y ya con chalecos y el monje. Una zona de seguridad, se plantean estrategias de entrada, salida. Aparatos, todo. Entonces, usted dice, oye, es que yo jamás me imaginé este nivel, ¿no? Jamás me imaginé. Mucha gente cree que llegamos ahí con nuestros, ¿cómo se llaman? Los péndulos. O sea, cuando traes miedo se te mueve la mano. O sea, creen que jamás te montas con una camarita y ya vamos a grabar. Sí, a ver qué sucede. No. Hay que conocer, antes de entrar a un panteón, porque muchas invitaciones van a recibir así, asegúrate que la persona que te está llevando ya lo conozca. Es importante, porque es un lugar peligroso. Sí, hubo muchísimas tumbas abiertas. No, claro, o sea, desde tumbas abiertas, o sea, ahora sí, en el punto que nos interesa la cuestión paranormal, hasta jaurías de perros, de 15, 20 perros. ¿A quién le tocó? A mí, cuando llegamos, se nos aventaron como cinco. Entonces, nos dijeron, párense, porque entre más corras, más te siguen. Entonces, párate, párate, ¿no? Ya los cuidadores como que los empezaron a jalar hacia ellos, pero sí, se nos iban a aventar. Entonces, es un lugar peligroso. Puede haber gente, puede haber... O sea, te aventaron los perros. No, me echaron los perros. Literal. Literal. No, y también deja de eso. El pasto, el año, bueno, sí, el año pasado que fuimos, estaba normal. Ahora estaba crecidísimo. Me caí dos veces. Eso estuvo padrísimo. Que me haya caído. No, y les voy a comentar una cosa que le estaba yo platicando a Carlos. Siempre que estamos ya por ubicar el punto donde la niña entra y sale del panteón, que eso es el lenguaje más técnico para nosotros, empiezan las tormentas. Empieza la zona, los relámpagos, empieza... O sea, es algo muy curioso. No sé si sea parte del fenómeno panormal, pero es muy curioso. Siempre que estamos ya por ubicar el sitio, empieza como que a soltarse la lluvia, empieza una variación espeluznante de los campos magnéticos. Entonces, está muy padre, está muy, muy padre. Fue una experiencia muy... Estamos a punto de terminar, pero bueno, obviamente este tema va para más. Así es que esta es la primera parte de lo que estuvimos trabajando. Hay cosas que estamos ya preparando con las autoridades correspondientes. Vamos a regresar a Xochimilco, a la isla de los muñecos. ¡Híjole, qué güey! Y de las muñecas. ¡Muy, llévame ahí a divas! Estaría feliz. Bueno, esta es la primera parte del programa, como vuelvo a repetir. Hay muchísimo que comentar, muchísimo que hablar. Estamos hablando de una investigación muy importante, muy seria, la cual ya va a cambiar el concepto de investigación paranormal, ya que en este momento estaremos tomando contacto con las autoridades para llevar a cabo la siguiente fase, que es la congelación. Entonces, va a haber muchísimo que tengamos que platicar, muchísimo que tengamos que hablar. No se pierdan el siguiente programa. Estamos todos los viernes a las... 10 de la noche, por su canal El Punto Crítico TV por YouTube, por Facebook y Twitter, por El Punto Crítico, por Casafantasmas.com Y la página de Facebook. Es Casafantasmas. ¿Era? Hasta en coro. Y ahí vamos a andar transmitiendo también todas nuestras investigaciones. Es correcto. No sigan páginas pirata, la original es Casafantasmas.com Y que ahora le vamos a poner oficial. Sí, oficial. Es que nos dimos cuenta que habían varias, ya te andan pirateando ahí tu contenido. Ah, sí. Jaime, deja de andar subiendo a vosada. Es normal, mira, es normal. Es normal en eso y si ya está. Se pide atento, es normal. Pero pues como siempre digo, oficiales y por algo somos los mejores. Y siempre estaremos pateando traseros, que es una frase que digo muy común. Y estaremos avanzando y estaremos siempre yendo un paso, un paso más allá toda la investigación. Y vamos a seguir teniendo invitados a las investigaciones. Sí, sí, claro, claro. Y que no les cuenten, que no les digan, pónganse su pijama negra y nos acompañan. Saludos a producción. Saludos a todos, porque el productor obviamente que fue también con nosotros, pues también tiene mucho que platicar. Eso lo escucharán en el siguiente programa. Muy buenas noches, cuídense donde quiera que vayan y hasta la próxima. Esto fue Cazadores de lo Paranormal Con Carlos Trejo y Manuel Montalvo Un espacio dedicado al fenómeno paranormal En voz del único y original Cazafantasmas de México Carlos Trejo Cazadores de lo Paranormal Hasta la próxima emisión ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.